Llegó la cuarta jornada del torneo Dora Elida Valdés de la Cefat, con tres de los cuatro compromisos registrados en el campo Juan José Vitamino Sandrade de la capital duranguense, donde los primeros en verse las caras fueron Osos Blancos del Cebate 110 recibiendo a Tigres del CCH. Este duelo estuvo totalmente cargado hacia el lado de los felinos y resultó con un 41 a 6 en un despliegue de buenas jugadas a la ofensiva por parte de los actuales monarcas, que dejaron sin mucha oportunidad a los representantes del Cebate 110. Enseguida, en el mismo emparrillado, Tlacuaches también fugió como anfitrión para la visita de Cheyennes del Cebatis 4 de Lerdo, quienes llegaron con la firme intención de seguir sumando juegos a su favor y con un dominio total se llevaron un marcador de 62 a 0, siendo las yardas corrida a su lado más fuerte con 292 y las yardas en pases también resultaron muy favorables con 99 en total. Los líderes de la competencia hasta el momento, Águilas Reales 18 de marzo, también visitaron la ciudad capital para enfrentar a lobos de la Universidad Autónoma de Durango en su propio emparrillado, protagonizando el duelo más emocionante de la jornada, con unos lobos luchando fuerte con sus dos líneas. Sin embargo, los emplumados supieron ajustar su estrategia para un 41 a 14 final, con lo que continúan con todos sus juegos ganados. Finalmente, Águilas Reales Prepa Diurna tuvieron como rivales a Ponis del Cebatis 89, a quienes superaron con un total de 50 a 0, siendo las yardas corridas el factor más favorable para las aislas.